Bueno, vamos a hacer un directamente a las noticias, si usted me lo permite, el gobernador del estado, ¿sabe quién es el gobernador del estado? Bueno, pues se llama Francisco Arturo Vega de la Madrid, pues ya se sabe que pues se le acusaba de que estaba siendo investigado por presuntas compras irregulares de terrenos, pues hoy dice que no, que no hay ninguna investigación en su contra y niega a tener 60 propiedades, dice que solamente tiene 25 casitas. El gobernador Francisco Vega de la Madrid negó este viernes que haya una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la compra de terrenos y construcción de casas, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación. Investigaciones no hay ninguna, absolutamente ninguna investigación, ninguna carpeta abierta en ese sentido, así es de que por ese lado creo que todos vamos a estar tranquilos. El entrevistado explicó que todas sus propiedades fueron adquiridas con sus propios recursos y nunca utilizando sus cargos públicos. Pues también, si hay alguna consecuencia sobre la transparencia y la honestidad, pues, ¿qué le puedo hacer? ¿Las adquirió con recursos cuando usted con sus privados o no ha utilizado sus cargos públicos para la... En ningún momento, yo todo lo he adquirido con recursos privados de muchos años atrás, de 40 años atrás, no nada más de ahorita, de 40 años atrás. Así es de que, claro que no, yo nunca me he beneficiado ni me beneficiaría de lo que pudiera ser, ¿no? Gobierno y ni siquiera, ¿no? De lo que la posición propia de uno a materia de información y demás nos pudiera proporcionar en beneficio. Expresó que tiene 25 propiedades a su nombre, las cuales están enlistadas en el registro público de la propiedad. Y dijo que anteriormente tuvo más casas, pero estas fueron vendidas ya que ese era su negocio. Se hablan de muchas propiedades, más de 60, pero no se hablan de las que ya he vendido en mi vida. O sea, las que he comprado, pero las que he vendido, ¿dónde están? O sea, realmente esta información ahí está y hay que darle una revisada puntual, como son las cosas, pues, para que pudiéramos ser, en todo caso, mucho más objetivos. Pero bueno, pues, ya estamos, de alguna manera, este, no quiero decir que acostumbrados, ¿no? Lamentablemente, pues, estamos en política y ¿qué le puedo hacer? ¿Cuántas propiedades mantienen ustedes? No, no, realmente no, no sé, pero tengo, no sé algunas. Sí, tengo algunas propiedades, no sé el monto, pero obviamente no, este, no coincide con los números que se publican. Pero bueno, este es un tema que... No, alrededor, pero deben ser muchas sus propiedades para que no sepa el número exacto. Yo sé cuántas propiedades tengo. O sea, deben ser muchas sus propiedades para que ustedes no sepan cuántas propiedades. No, le puedo decir que tendré, no sé, más de 20, no sé, 25 posiblemente, juntando todo. A lo mejor me quedé largo, a lo mejor no. Sí las tengo, pero miren, ahí pueden ir a registro público de propiedad y una por una revisarlas y ver cuáles son. Porque todo lo que tengo está en mi nombre. Yo no soy de los que esconden las cosas y precisamente lo hago por transparencia. Lo hago porque yo sé que a su vez también como político corro un riesgo, pero prefiero correr el riesgo que andar, este, escondiéndome. Nunca utilizando las técnicas o las mañas de utilizar prestanombres, hacer ese tipo de cosas que no corresponden. Reiteró Vega de la Madrid que ese es un tema que desde 2013 lo han ventilado, pero nunca se ha abierto una indagación fiscal o penal en su contra. Este es un tema que en el 2013 en campaña se dio y lo vimos en el 15, lo vimos en el 16 y lo seguimos viendo en este momento. Así es de que, pues, es una información que la conocemos, que muchas de las imágenes se repiten y, bueno, pues, somos respetuosos de la propia información que se pueda dar, publicar y demás. Más allá de que no haya investigaciones, como dicen, hay una carpeta abierta, el gobernador admite que hay irregularidades, que hay un enriquecimiento inexplicable por parte de usted para la adquisición de estas... ¿hablan de 50 propiedades? ¿hablan de hasta 8 de la propiedad? Claro que no, hombre. Todo lo que tengo y todo lo que soy es público. Dijo que no tiene los elementos para decir que este sea un golpeteo de carácter político, aunque no negó que pudiera hacerlo. No es nuevo, es un refrito de muchas otras veces, ¿no? Y sobre todo en tiempos políticos, y lo sabemos, y ustedes aquí, digo, si yo no estoy en lo cierto, díganmelo. Yo no puedo decir que esto sea político, que tenga una intención, que sea parte de una estrategia nacional, local, no lo puedo decir porque lo desconozco. Y las especulaciones, a su vez, también ni se valen, ni son convenientes y menos prudentes. Entonces, bueno, pues es un hecho que ahí está, y yo estoy aquí, todo el mundo me conoce, saben qué he hecho, de dónde vengo, cómo he vivido y cómo vivo, y saben que he sido empleado por muchos años, y he sido empresario y patrón por muchos otros, y también he estado en el gobierno, así de fácil y de sencillo. En contacto informe, aquí está el Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.